Les presentamos BioShaker, el moderno equipo de vibroestimulación con el cual verás resultados definitivos en todo tu cuerpo. Piernas, glúteos, brazos, abdomen, cintura. Las oscilaciones que genera BioShaker se transmiten a todo el cuerpo provocando que los músculos se contraigan 50 veces por segundo, por lo que eliminas grasa. Fortalece tus músculos y te mantienes en forma. Pierde peso, elimina la celulitis, baja tallas, tonifica tus músculos, trabaja todo tu cuerpo con un solo aparato. No esperes más, recupera tu figura, llama ya al 300 000 de TV Shopping y ordena tu BioShaker ahora. A él lo retarda, a ella la estimula. Nuevo ZicoMuter Climax, llegar juntos ya es posible. Zico, sí confío. Evite el exceso. Te hace falta ver más bots. Les hace falta ver más bots. Les hace falta ver más bots. Somos bots. Patrocinados por Tecate. Obao Formen presenta la evolución del hombre. ¿Todo una historia salvaje para esto? Obao Wild, un aroma salvaje con 48 horas de protección. Obao Wild, volvamos a ser hombres. Cincuenta años. Llevo cincuenta años esperándote. ¿Cuándo nos vamos a casar? Ay, mujer. Todavía tenemos cosas por hacer. Ten paciencia. Tenemos planes para viajar. Tengo que terminar mi tesis. Tengo que terminar mi tesis. ¿Qué dices? Como que tienes mucha prisa. Ya llegará el día. Válgame, Dios. Lo que ella quiere decir es que valores su tiempo. Porque con muy poco puedes recibir mucho. En UNEFON tus recargas cada mes valen más. Hazte escuchar. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos. Y todos los días te prometes protegerlos. OV está aquí para ayudar a protegerte contra la picadura de los mosquitos. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. S.S. Johnson, a Family Company. Y con ustedes, los pilotos Hot Wheels. Veamos quién tiene el mejor auto. ¿Listo para una prueba de altura? Sube la rampa y salta. El que tiene sobre las cuatro llantas, gana. Prepárate con los mejores Hot Wheels, porque los vas a necesitar. Atrévete. Mi pequeña se divierte jugando con las cosas favoritas de mamá. Hola, es para ti, mami. Vamos a tomarnos una foto. Detrás de cada pequeña mamá, hay una gran mamá. Little Mommy, las cosas favoritas de mamá. Te quiero, mami. En algunas zonas del cuerpo, la piel es más sensible y necesita más cuidados. Nuevo Bit Sensitive Touch. El primer recortador eléctrico de Bit diseñado para recortar suavemente el vello en las partes delicadas. Sus navajas no tocan la piel. Pruébalo sin temor a cortar y con resultados increíbles. Cambia las cabezas para recortar. Y da forma con delicadeza y precisión. A donde quiera que vayas. Nuevo Bit Sensitive Touch. Suavidad y precisión para las zonas más delicadas de tu cuerpo. Ahora es cuando enamorarte, divertirte, dar tu mejor cara. Y Asepsia te acompaña con su nueva línea de maquillajes BB. Potencializada con nuevo Hydro Force. Ocho beneficios en uno para una piel radiante. Matifica, absorbe grasa, reduce poros, combate imperfecciones, y enifica, ahora es cuando más bonita te ves. Dale tu mejor cara a la vida con los nuevos maquillajes BB de Asepsia.